Hey, muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso estamos aquí con uno de los nuevos vehículos de los Atacos a Bancos y estoy aquí con Flow Es una PC en verdad, ¿no? ¿O algo así? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría... El coche tanque, barra, tanque, tap, barra ¿Qué es esto? Barra, qué guapo Sí, 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 hashtag, todo hashtag Hashtag, porque sí Y os voy a enseñar un poquito Bueno, Flow, si puedes, ¿me vas a conducir? ¿Conduzco o disparo? ¿Qué prefieres? Vale, conduce, conduce si quieres y yo enseño cómo va la torreta porque es una pasada Por cierto, os voy a decir el nombre Nos vamos a meter aquí, os voy a enseñar cómo se consigue Aunque realmente... Ah, te veo los pies Es una pasada, ¿has visto lo de los pies? Sí, sí, sí Como estáis viendo en la furgoneta Insurgent y cuesta 1.350.000 Mira, es muy, muy caro, la verdad, pero mola muchísimo Sí, 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 un millón... A ver, es que escúchame ¿No estás viendo lo que estás llevando? Esto es armamento militar, ¿eh? Armamento muy pesado Pero tú entras con esto en un atraco y en la puerta te dejan el dinero, ¿sabes? No te hace falta ni entrar No te hace falta ni entrar ¿Qué es eso? Bueno, a todo esto, como veis por ahí arriba hay un helicóptero O un helicóptero, no Una graneta Sí Que vamos a destrozar en cuanto consiga entrar al campo este Vale, esto no se rompe Esto es un... Sabes, es un coche tanque pero no... Pero no... En primera persona se ve muy, muy guapo, ¿eh? Sí, se ve... Es que, tío, todas las armas así que van en coche me recuerdan a... a armas de la Segunda Guerra Mundial o cosas así, tío O sea, está súper guay A ver si esto consigo saltar ¿Cómo está? Ahí estamos Ahí estamos, ahí bien Bueno, bueno, bueno Vale, desde aquí A ver si lo conseguimos dar Aunque es un poco complicado pero la verdad que revienta bastante bien así que si le consigo dar ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, llega, llega de aquí ¿Un millón cuánto? Vale, que cae, que cae, que cae ¡Cae, cae! A ver si le consigo dar algún toque más Venga ¡Que se pira, que se pira! Es complicado, tío ¿Vamos? Desde aquí no puedo No me deja levantarla Tienes que echarte O hacia adelante o hacia atrás Vale, vale La tengo aquí detrás ¿Vale, lo tienes? No Tienes que seguir, tienes que seguir avanzando Un poquito más Un poquito más Es que no, no, no No sube mucho esto Entonces No tienes ángulo, no tienes ángulo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vamos, madre mía Estamos haciendo aquí una táctica Ahora, ahora, ahora Eh, no Tienes que echar un poco para la izquierda Ahí está Un poquito más Ahí, ahí, esa Ve por la pared ya, zoco Ya Si quieres me subo No llega, no llega No llega, compañero No llega, compañero Vale, ese tío pilota mejor que... Sí, sí Ahí, ponte, ponte en ese sitio Ahí está Ahí, ahí, ahí Esa es Vamos ¿La tienes? ¿La tienes? Esto se va mucho Vale, vale Estoy dando, estoy dando Eso tiene que caer, eh Tío, estoy dando muchísimo Esto, esto peta bastante No sé cómo Sí, 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 sale humo ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, vale, vale Aquí hay un paquete Buen trabajo, colega, me dice ¿A ti te ha dicho algo? No, me ha dicho que zoco Ha derribado un avión de contrabando Ah, hostia Sí, sí, eso me pone zoco ¿Eh? Pero acá Eso tiene que tener pasta, seguro Vamos a ver si ha caído algo Seguro, tío Vamos a verlo No creo, porque saldría de minimapa, ¿no? Si ha caído No hay nada, ¿no? No, no hay nada Vale, pues La primera vez que me lo dé alguno Eso Vale, pues nos vamos a bajar para que Flow pruebe el vehículo Porque ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Que te foquen! ¡Me cago en todo! ¡Me voy de aquí! Escucha, escucha ¿Has visto como pita? Parece un camión, mira A ver Y pa, eh Hostia, chaval Vale, entonces ahora yo soy el artillero, se podría decir Vas a ser el artillero Ahora veis En primera persona me voy a poner Para que veáis cómo pone los pies Porque Esto solamente lo sabe hacer Flow Esto, es decir Yo antes cuando me he montado esto Yo no sabía ponerlos así Que guapo, tío Lo estamos arrugados Sí, sí, sí Vale, vamos a liarla Quiero, quiero reventar coches Quiero hacer daño a la gente Vamos a ver cómo salimos de aquí ahora, eh, compañero Porque En verdad soy mala gente, eh ¿Por detrás, por detrás? Ah, sí Ah, es verdad, es verdad Hay gente, además hay gente Sí, sí, escucha a alguien gritar Uff, vale, vale, entonces Saben que hemos llegado, eh Con esto puedes ir a Atracar O te puedes ir a Irak, ¿sabes? O sea Lo que más te apetezca ¿Qué haces? Ah, hoy me voy a Irak a dar una vuelta Allí con mi vehiculito Por aquí, por aquí, por aquí, por ahí Vamos, ¿qué me pasó? Solamente tiene metralladora No puedo poner misiles o algo así ¿Te imaginas, tío? Uff, si te pones misiles ya Eso, eso les reventaría mucho, eh Aquí tienes un coche ¿Puedes darle a este? ¿Al negro? Estás tirándola de atrás Este tío, maldita farola Dale a ese, dale a ese Ay, madre mía, mira, 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 mira Buah, chaval, como revienta, tío Si, es que esto no es normal El otro se revienta, se ha asustado, ¿sabes? El suelto Es que los destrozo Es que ¿has visto qué agujeros de bala hace? Sí, sí, sí Además, cuando disparas al suelo Como que hace bastante... Eh... Como que se nota Sí, sí, sí Levanta el suelo Es una auténtica Lo levanta de una forma un poco falsa Pero bueno No está mal Así que nada Como estáis viendo aquí ¡Dios! No quito el parachoques tú Espera, espera Vamos a meternos aquí en la autovía Vale, vale, vale Liada, liada Vamos Alta Que venga la policía ¡Vamos! En dirección contraria Sin problema Mira, mira La gente ya sabe lo que le espera Y dice Venga, yo me voy por aquí Aparte el sé de mi camino Chaval ¡Fuera! Ay, mira, qué bien me lo voy a pasar yo con estos coches Sí, sí, sí Esto revienta muchísimo Además, mola mucho Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Tenéis el canal de Flow En la descripción Pasadlo por su canal Que la verdad que tiene vídeos muy, muy buenos Y nada, Flow ¿Te ha molado el coche? Sí, sí O sea, yo todavía he sido aquí Reventando gente Me encanta, tío Es que esto a mí me encanta Pues bueno, chicos Así que nada Espero que os haya gustado Dejadis para más Suscríbete si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!